Capo de combate, Sergio? Que tal, buenas Como andas Sergio Celito, todo en orden? Todo tranquilo, ustedes como estan? Muy bien, arrancando esta mañana de sábado en la ciudad de La Plata, en el 103-7 Y lo importante... Se nota, se nota la cara de recien levantado Que hiciste ayer a la noche, loco? No, me gustó un poquito tarde Tuve que hacer un par de cosas, un par de presencias y no, no llegue Ah, ya estas teniendo curros No, no, tranquilo En capital, en provincia? Si, si Fue un boliche cerca de capital Pará Y llegas ahi, obviamente yo se lo que es esto Pero la gente tal vez no sabe Lo que es el tema de la presencia, llegas al boliche Te reciben En el boliche Puntualmente, digo Esta todo bien, te dan algo para tomar Y despues te quedas y sacas fotos con gente Claro, si Es estar ahi Cumplir Claro No es mucho mas que estar adentro del boliche Sacarse fotos con la gente y nada mas Che, escuchame una cosa Y las pibas que onda? Bien Espera Espera, esa risa significa que Se puse a colorar ¿Vivis solo? No, vivo con mi mamá y mi padrastro Te falta bulo ahora Para terminar una noche bien Claro Ese seria el problema ¿Tenes auto por lo menos? No, no, no puedo Mi mamá no me deja Estas en el momento ideal para conseguir un bulo, Sergio Digo, la fama de combate Tanto adentro, interno como para afuera Claro, hace que estés necesitando un bulo en forma urgente O un auto cómodo Tengo un auto pero no muy cómodo Es medio apretadito ¿Que auto tenes, Sergio? Un... Por si esta Ah, se complica Lo mejor para este caso es el Twingo El Twingo es el auto mas cómodo a la hora de tener relaciones con alguna otra persona Ya no importa que sexo, sino con alguna otra persona Ya no aclaramos Claro Es asi Che, contame como te estas yendo en el programa Veo que por afuera del programa muy bien Ahora, internamente, como estas? Fuiste un boom en la temporada pasada Esta temporada venís muy bien Pero ahí complicado, no? Si, no, un par de conflictos con compañeros Pero la verdad, excelente El combate fue algo muy grande en mi vida Me cambió muchísimo Y no, la verdad que... No, no, me encanta, me encanta lo que estoy haciendo Y... No, no, combate justamente La temporada pasada era otra cosa Y hoy se convirtió más en estrategia Es... Es más complicado llevarla Pero... No, no... Estaba bueno Me gusta mucho Escuchame una cosa Pero me estas hablando del pasado Es decir Fue Por que fue? Se levanto por las manos No, no, no fue, no fue, no Para mi, combate va a seguir siendo Si puedo seguir en la tercera temporada voy a seguir Eh... Pero bueno, hay unos compañeros que son bastante complicados Que no, no es muy fácil de llevarla Pero... No, no, pero bueno, bien, bien Tratando de... De hacer lo mejor Quienes son los más... Los más complicados Jejeje Hay gente que esta cuidando Eh... Pongo y Micaela ¿Cómo Sergio? Pongo y Micaela Son los más complicados ¿Y por qué? Sí, porque tomaron la capitanía o un liderazgo que nunca tuvieron Se lo... Tomaron muy a pecho y nada Cree que... Que ellos no tienen por ningún motivo caer a placa Y no... Es bastante difícil llevarlos Sí, pero a ver Algunos dicen que el problema sos vos Y algunos de los participantes dicen No, el problema es Sergio Es batita de pollo Claro, no, no Los que pueden decir eso son... Veinte Micaelistas que hay Y... No, no, pero no Que se yo Yo la verdad siempre juego bien Siempre le doy lo mejor Y por más... Eh... del 100% Y me exija muchísimo Eh... Siempre como que no... Ellos nunca se iban a nominar Siempre iba a caer nominado yo Claro Por un hecho de que también me decían Vos sos como un comodín Eh... Te salvaste en el teléfono No importa Y le decían No, pero yo no... No quiero caer nominado, ¿no? Y por más que no... No quisiera o algo Siempre me... Me elegían para caer nominado ¿En algún punto te da celos El liderazgo de ellos? No, 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 no Para nada O sea, si... Creo que es un liderazgo Que no... No... No lo tendrán por qué tener Pero por un hecho de que... Acá hay dos capitanes Y son... Eh... Que son... Eh... Pero... Pero bueno... Ellos son... Como... Vienen de la primera generación Ganaron Son campeones Se creen que... Nada... Son los... Los subcampeones ahora Pero... A ver... Explícame esto... Si vos no los bancabas antes ¿Por qué aceptaste cuando ellos Te llaman y te invitan a participar de su equipo? Justamente porque... Una de las cosas que me gustó es combate Es combate Ah... Vos tenías ganas de quedarte en el... En el programa Esa era la idea Y no importa con quién Claro... No, no... No me importaba con qué Quería quedarme Claro... Claro... Eso sí está... Bueno, está bueno Si a vos te gusta... No pasa nada, no pasa nada Tranqui... Te pone nervioso Imaginate, mi mamá Teni... Hay que mostrarle la madre... Se viene el día de la madre Claro... Le compraste regalos ya... Claro... Le compraste regalos ya a tu hija... Claro... Aparte se nota... Que está la puerta pelitos abierta... Si, si... Se metió tu vieja recién... Una genia igual... Dejala... Dejala que saludos... No sé... No... Pará... Ojo que no te la inviten para el lunes para combate... No. No, no. Lo amo bastante, bastante contaba mi amo con las redes sociales. ¿En serio? ¿Qué? ¿Se mete y pelea? Es una fan más. Es una fan más. No, no. Yo llego a casa y hace 16 minutos te aparece ahí en el Twitter y todo. Es genia. Pero dice que es tu mamá. Es genia, me entiende con... ¿Cómo? ¿Dice que es tu mamá o se puso otro pseudónimo? No, 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 sí que mi mamá. Va, va. Voy a contar un secreto. Como no te metas. Mamá es Sergio. Claro. Escuchame, voy a contar un recracha. Voy a contar un detalle que tal vez no debería ser, pero en el programa yo trabajo a la mañana con Jimena sin un leak. Entonces ayer me cruzo con la madre que había ido del programa y la madre me dice, no, no, porque yo el otro día opinaba. Y Jimena dice, mamá, no digas nada. No, pero yo opino como fulana de tal. Dice, pero mamá, vos no tenés que decir que sos vos, sino toda la gente va a saber que sos mi mamá que me defiende. Es decir, el caso de la madre de Jimena pone otro pseudónimo y no sabemos que es ella, para defender a su hija. Bueno, eso estaría bueno, lo tendría que hacer mi mamá para defenderme de otra manera porque es muy obvio. Igual ella va siempre al programa. Sí, sí, sí. Toda la semana, todo el tiempo está. Siempre está ahí haciéndome el aguante. Pero no, igual también es un pilar bastante importante también para combate. Es algo que me ayuda para no dejar. Cuando yo a casa siempre hablamos de combate. Cuando estoy en un feriado hablamos de combate. Siempre combate. Escuchame una cosa. Sí. Pero me parece que sos muy pollerudo. Sí, la pochera la llevo de lunes a domingo. No, no, no. Sos más mamero. Tenés que cortar un poco ahí. ¿Cuántos años tenés? Es 19. Es muy chiquito, pero igual. ¿19 tenés? Sí. Está bien. No, no estaba bien. No, eso no compré. No puede estar todavía con la madre. No, es chico todavía. No, ¿qué va a hacer? El pelo de las bolas debe de llegar a eso. Parece más chico que 19, además. Sí, pero es grande. Ya tiene edad de vivir solo. No, no, no. Para nada. ¿Se puede ir a vivir solo? No, no, no. No hay que independizar. Yo no aguantaría viviendo solo, ¿no? No, no, no. Todavía es para para la madre. El negocio de vivir solo. No me preparas un café con leche. Totalmente. Mi hijo es igual. ¿Sí? Yo sé de qué se trata. No están preparadas todavía para estar solos. Escuchame una cosa. El negocio de vivir solo es vivir cerca de tu casa. Le llevas la ropa. Le llevas la ropa y pasas a buscar la comida. Claro. Pero vos tenés tu bulo ahí cerquita. ¿Entendés? Sobre todo para salir del canal. Tenés tu grupo de celistas ahí en la puerta. Y con alguna arrancás. No, un bulo y me llevo. Nada, nada, pero nada. Claro. Esa es la historia. Más adelante. La subís a un taxi, se van, volvés a tu casa, te lavan la ropa. Es un plan que está planeando mi compañero Damián Zahra. Te está planeando ese plan. ¿Pero hace cuántos años estás también preparando? Mi compañero también. Porque creo que nunca era el viaje, ¿no? Acá son varios los que siguen ese método. De volver a la casa solo para que él le... Para con Eric le plantea la mano. Exacto. Claro. Ahora, le quería preguntar cuántas eran las chicas del club de fans. Si tiene vínculo con la presidenta, vínculo de whatsappearse a través de las redes sociales. De la madre de la presidenta. Porque ya más fácil 30 chicas tienen mi celular y a las 9 de la mañana me llaman y me dicen para qué te pasó mi tía, para qué te pasó mi mamá, para qué te pasó mi hermana. Y yo hablo con todos, no tengo problemas. Qué genia. Pero... Pero... No, no, sí, sí. Tengo un contacto muy cercano a la que sería una jefa del club de fans de Sergio. Y... Ya hablas en tercera persona. No, qué sé yo, no. Ya hablas en tercera persona. Estás como Maradona. Ya tengo contacto muy cercano con la jefa de fans de Sergio. Estás como Maradona, negro, ya. Pará, y ahora que sos famoso, me imagino que vas a un boliche y te cruzas con un montón de famosa gente que va a hacer presencia. No, al igual yo creo que famoso todavía no soy, soy conocido y... Popular. Bueno, popular. Dentro de un ambiente popular. Claro. Puede ser. Y... Y tuviste, te cruzaste ya con alguna famosa, trataste de levantarte alguna, Sergio. No, yo tengo un problema. Yo... Soy cuchara. Le levanto, pero no pincho. Es algo que no... Entonces, antes de eso, no... Pero no lo diga. No lo diga. En boliche no levanto. No lo diga. ¿Cómo no levantás en un boliche negro? Estamos todos mal. Está mal. No, porque sé que voy a llegar y voy a hablar todo, pero no voy a concretar nada. Así que voy, me divierto con mis amigos y me voy para casa. Falta la definición. Llegás abajo de los tres palos y no metés el gol. Claro. Pero pará. Entre nosotros... El arco sin antero... ¿Qué te pone nerviosa? ¿Te pone nerviosa en las chicas? Así, cuando llegue el momento. Por eso, por eso. Por eso. Vos te pones nervioso por eso. Claro, a ver. Sergito, escuchá una cosa. Entre nosotros dos, ¿funciona? ¿Qué? ¿Por eso nervioso? No, digo, si funciona... ¿Te funciona? Sí. Sí, sí. No, tal vez había un problema... Había otro tipo de problema y uno está rompiendo, rompiendo y decís... No, pará que no. La verdad que no, no. No, lo que le debe pasar además de la edad que es pibe, que él tiene una popularidad y está en un lugar tan entronado que después tiene que respaldarlo en la cancha. Todo eso va a jugar también en la cabeza. No me hago el rolón, pero debe influir también en tu cabeza, Sergio, que vos tenés que rendir como esperan las mujeres de vos, que estás en la tele, que sos el pibe de combate. Todo eso influye en tu cabeza. No, igual en eso soy bastante... me siento seguro, ¿no? Pero no... No, es a la hora de hablarle a una mujer, no paso límites, ¿no? Como que no, soy bastante educado, ¿no? Eso me cuesta. Bueno, vamos a hacer un ejercicio y le voy a decir a nuestra compañera... ¿Qué vas a hacerme eso? Que baje un poco la edad y que juegue, vamos a ser una especie de coach. No, 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 parecita que se pone coronada. ¿Cómo sería? Vos vas y le hablás a la chica que tenés enfrente, la tenemos acá a Silvina Luna. No importa, no importa, pero esto es un juego para que él vaya practicando. Claro, es una charla edificante. Claro, es un juego. Vos, Silvina, sos Silvina Luna. Soy Silvina Luna. Estamos con Silvina Luna acá. Y tratad, digo, ¿cómo sería esa situación? Aclará, la original. Es la original porque nació mucho tiempo antes que la Silvina Luna que todos conocemos. Bueno, tampoco tanto. Bueno, ¿cómo sería en esa situación de boliche, Sergio? ¿Qué haces, Sergio? ¿Cómo estás? Te vi en la tele, te digo yo. No estoy como sería. Mirá, ya te está hablando Silvina, mirá. Yo te diría, ¿qué haces, Sergio? Te vi en la tele, qué lindo que estás. Gracias, Silvino. No sé, no me voy a poder, no me voy a poder. ¿Ya te tirás? No, no es así. Sergio, ¿tomás alcohol, Sergio, vos? No, no me gusta la línea frontera. Está bien, está bueno. Ahora, pero a vos te deben resultar... No entiendo esta parte que te cruce, te cuesta cruzar la frontera, porque vos tenés como... Arrancás, ya que la metáfora es futbolera. Vos arrancás 1-2 a 0 ganando, porque las minas te abran a vos y no al Berre. Sí, pero no me la creo, por un hecho, no me la creo, no creo que subo dentro de la cancha con 2 puntos a... No, la verdad es que no. Igual me cuesta mucho. Si es más linda la chica, si me gusta de verdad, me cuesta más todavía. Bueno, eso nos pasa a todos, pero no tiene que ver. ¿Estuviste en pareja hasta hace mucho o en algún momento? Hace 6 meses, 7, habré despertado con mi ex, estuve 4 años. 4 años. Claro, cuando llegó a la tele le echó flip. ¿La limpiaste vos? ¿Te limpió? Claro, por... no le gustaba el ambiente que me estaba moviendo, había muchos... Viste, lo dije antes de que lo cuentes. No, no, él la limpió. No, la piba, la piba lo dejó de él, porque vio... Ahí salió la mamá. Ahí salió la mamá. Lo acompañó un día al canal... Se ponen nervioso. Lo acompañó un día al canal, vio a las chicas en la puerta... ¡Ah, qué genia! ¿Cómo llama tu vieja? Mariana. ¿Cómo va, Mariana? ¿Todo bien? Acercate, Mariana, acercate. Vení, Mariana, ven. Ponete en la cámara, Mariana. ¡Qué genia! ¡Mirá qué linda! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿contenta con el hijo que te ha tocado? Sí, lo amo. Bueno, ¿y sos de ir mucho al programa? Lo amo, es muy bueno. Sí, se nota. ¿Las chicas lo quieren mucho, él? Sí, lo quieren. Bueno, tenemos muchas anécdotas que vienen a pedir autógrafos acá a la gente de seguridad. Es terrible que nos caminan. Le dejo un par de autógrafos a los chicos de seguridad y pasa a las niñas que se las van llevando. Ya fuimos a un casamiento en una iglesia cristiana evangélica y, claro, las chicas son diferentes, pero son respetuosas en el sentido de que levantan la manito pero quieren ir a la foto. En donde se terminaba la ceremonia y el pastor dijo, bueno, después se sacan fotos todas con Sergio. Se enojó, se me enojó el pastor, todo. Claro, estabas alborotando el rebaño. Se enojó bien como diciendo, preste la atención que se está casando. Se está en el casamiento de medio. Mili y Nico. Nosotros estábamos todos así, pero bien, todo bien. Es un problema, es un problema la fama. Esperemos que la lleve bien. No te descarriles. Acá Damián lo quería descarrilar recién, pero yo le dije que no. No, mirá que lengua. Damián le decía recién a nuestro compañero. No, él es muy humilde, de verdad es muy humilde. Damián le recomendaba que se vaya a vivir solo, que te deje a vos. Le decía todas esas cosas que no está bien. Uno tiene que conservar el vínculo. No, lo aconseja muy bien. Eso es lo que quiero. Está muy bien. Bueno, Mariana, te agradezco mucho. Sergio, te dejo ahí merendar. Gracias por el contacto con nosotros. La verdad que estamos contentos de que te vaya muy bien y que vaya también muy bien al programa, ¿no es cierto? Muchas gracias, chicos. Y bueno, fíjate ahí qué haces, porque con los chicos del otro equipo está todo mal. No, pero es un juego y cuando termina combate, la verdad, espero sacar muchos amigos y como yo a todos les deseo lo mejor y que podamos salir los 20, que entramos en combate, que podamos triunfar con los 20, ¿no? Igual te dejo un consejo para cerrar. Ahí tienes que hacerte amigo de una sola persona. De uno solo y aprender. Sí, pero me lo sacan de afuera. Pará, ¿sabés quién? ¿Sabés de quién te estoy hablando? ¿De quién? De Pena. Pero Pena medio pelicazo. Pero es un tipazo, Pena. Aprende que es un Isidoro Cañones, negro. Ese tiene que ser tu ejemplo a seguir. Te va a enseñar bastante. Claro, vos tenés que seguir el camino que deja Guillermo... Elegandro. Elegandro Pena. Elegandro Pena. Elegandro Pena. Andá por ahí que te va a ir muy bien en la vida. Bueno. Te mando un abrazo grande, Sergio. Besita. Besita. Chau. Abracita. Y felicidad de las madres, de todas las madres. Perfecto. Pasaba Sergio Sely aquí en Pilluelos en el 103.7.